100 días de oración Día 2 La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27 Hoy, sábado 28 de marzo del 2020, oremos para que el miedo sea reemplazado por la paz y que nosotros como pueblo nos mantengamos firmes en medio del caos, confiando en que Dios tiene el control. Oremos por quienes están luchando por su salud a causa del coronavirus y por aquellos que han perdido seres queridos en esta pandemia. Que Dios les dé esperanza y consuelo en medio del dolor. Oremos por los miembros de la iglesia en Kenia y otros países africanos que están luchando porque sus mercados al aire libre se están cerrando. Roguemos por los colportores, predicadores, maestros, obreros bíblicos y otros que tal vez no puedan llevar a cabo el ministerio cara a cara como lo han hecho antes. Que Dios proporcione sabiduría divina e ideas sobre nuevas formas de ministrar. Oremos por las iglesias que han sido cerradas debido al virus. Que las congregaciones encuentren formas de mantenerse unidas por medio de transmisiones en vivo, de sus cultos por internet y que a pesar del distanciamiento social requerido en estos momentos, podamos continuar testificando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!